¿Tú fuiste acaso mi primera sombre? Siempre en mi vera atenta, sin perder el lugar. Disciplinada en ese ir y venir. No sabía adónde y te imité en el ya. Hasta que un día, confusa, me atreví a preguntar. No hubo respuesta. Y decidí salirme de la fila. No hubo respuesta. Gracias por ver el video.